¿Qué es la voz de Bray? Esta hermosa relación Esta es la historia jamás contada La historia del loco burguero Que perdió la razón una noche de febrero La historia de la burga Y el espíritu del carnaval Se fue como siempre selva Con el corazón contento Aquellas lágrimas en sus vestuillas Catálisis arrabalera De las penas de la vida Con su bolso lleno de alegrías La galera en la mano Y una frase de la espalda que decía Soy infiandada y ya me voy Al lojero de mis días Dicen, dicen que jamás volvió Algunos lo vieron por ahí Sentados en alguna plaza Todavía, todavía con la pincha De aquel quebrero Y la galera vieja Pero viva Tapando sus ojos ya cansados De las miserias del ser humano Y otros dicen Que todavía sigue silbando Vivo, lo mismo, marjito Apella Vuelve, loco Vuelve Que la cosa Que la riqueza Que la Que vos no sos vos Y si perdiste la razón Fue el por amor Yo soy tu burla Para que no las historias De vuelta Que nunca Que nunca hay No va a poder gozar Y así No se hagan Que me van a venir a cantar Porque ese loco Desafirá Cada vez que se escapó Soy yo El loco El loco El loco El loco Provecha el trabajo Ya se va a cantar 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 La vuelta para el barrio Otra historia de amor Habla de tres manos En el momento del avión Otra noche de verano Volverá a renacer Y se rebañará Se entreverán mis sonrisas Y una lágrima perdida Se va, se va Se va, se va Acabaré la despedida Soy fiestrado Y ya me voy Y cuando quiero ver mi mar Ya se va a cantar Saludando a la barriada Volveremos por la vida Ya se va, se va Ya se va bailando Soy un camino El de baño Es el de mi mar La mar ¡Se entregua ya! ¡Señores y señores! ¡Gracias, gracias por estar! A la burra y a la roca burra del finalísimo, destacaron por el suelo y a la piel de la familia fiatona. Feliz y el mundo entendido, y a todos los que vivan sin agua, 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 sin agua. Feliz y el mundo entendido, y a todos los que vivan sin agua, 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 sin agua. Feliz y el mundo entendido, y a todos los que vivan sin agua, sin agua. No hagamos más, en serio, la última. Gracias a todos estos integrantes nuevos que tenemos hoy en el tienda, el azul y blanco. Muy bueno, muy bienvenidos. A la familia Fiatá, que está ahí dando vuelta, siempre acompañándonos. Y un mundo, un mundo volverá a verlos. A todos y todas. Feliz carnaval. Bien, no se va, ni lo hace de esta manera. Feliz carnaval. Gracias, Rechaca. Te acordaste de esta manera. ¡Vamos, E. Bale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!